Vendedores informales de Santa Tecla cerraron a mañana de este jueves 17 los principales accesos a Santa Tecla desde el Parque San Martín hasta Las Delicias, provocando serios problemas a los conductores, especialmente a los que ingresaban a San Salvador por la carretera Los Chorros. El cierre fue una manera de presión a las autoridades municipales por haber realizado el desalojo de 215 puestos que estaban ubicados sobre la calle Siriaco López entre la primera y tercera avenida norte de Santa Tecla. Te lo lleven, ¿me entiendes? No tuvimos una explicación, no tuvieron el suficientemente valor área administrativa para presentarse, como hicieron del Parque San Martín que nos trasladamos para acá. Gilbert Cáceres, director del CAM de Santa Tecla, explicó que el desalojo está incluido dentro del plan Calles Libres de la ciudad y dijo que se realizó de forma pacífica la madrugada de este jueves. Recordemos que uno de los objetivos del señor alcalde Roberto Dawis no es las calles limpias, las calles ordenadas y en consecuencia calles seguras para mejor movilidad de los tecleños. En esta oportunidad hemos tenido un movimiento exitoso, los vendedores han entendido que con la alcaldía va en serio el proyecto, voluntariamente se han retirado. Hasta el cierre de esta nota, el cuerpo de mantenimiento del orden está negociando para que se liberen las arterias. Con imágenes de Francisco Alemán y José Cardona, informó para la prensagráfica.com, Ricardo Luna.